¿Cómo te llamabas tú? Benjamín No me confundo con Lorenzo Morning Mírame, Benjamín Escríbeme de dónde vienen estas tres expresiones ¿A qué productos notables y entidades notables corresponden esas expresiones? Como tú me pegas el gomillo, verás Vi una película de un virus ¿Te has visto la canción esa de salta? Pues, lo que vienes acá Salta conmigo Ayer, la película es una cosa que viene en el espacio, se te mete Y te convierte en... A ti te pasa lo mismo A mí no te hace un tema acerto ¿Qué pasa? Claro que no la tengas en cuenta, ¿qué pasa? ¿No has podido hacer la forma de esta? No No Solo hay dos fuerzas La velocidad que lleva y el campo eléctrico que se opone Había otro, ¿no te acuerdas? Que era que había un campo eléctrico y se quedaba colgada Porque sepa, aquí no hay fuerza de habitatoria Y entra y se frena y ya está Pero si hubiera campo de habitatoria era así Pues se caería No, no, no Como puede te dice que no ¿Ves? ¡Olé! Muy bien, entonces te puedo explicar lo que te quiero explicar Vamos a ver Mírame, mi amigo Se me ha eliminado, mira la pizarra que está más chula Dice, simplifica Si entras ahora tiene la cara ya ocupada con el de este que está Ya se ha convertido No fiarse de ella Es muy mala, pero La versión original es la más Es muy mala Saca factor común Ahora que puedes simplificar Pues puedes simplificar Los dos de aquí con dos de aquí Te queda uno arriba Pero esto se va a hacerlo, ¿no? Venga, esto con toda Listo Chicas Digo, chicas y se callen Está bien ¿Y ahora qué queda? Venga Te voy a hacer dos de esta ¿Vale? Te dejo las demás para ti No te veo escribiendo Escribe Bueno No se llaman fracciones hebraicas ¿Vale? Para operarla Lo primero que tienes que hacer es el mínimo múltiplo del denominador Aquí tienes x, x cuadrado y x más 1 Comune y no comune al mayor exponente Común El x, el mayor exponente, x cuadrado Y no común, el x más 1 Entonces yo lo que hago es poner aquí abajo El mínimo común múltiplo En las tres fracciones ¿Vale? Y ahora yo miro ¿Qué me falta aquí? ¿Qué me falta aquí? ¿Qué tengo aquí? Me falta una x Y un x más 1 ¿Qué me falta aquí? Un x cuadrado Pues lo ponga arriba ¿Qué me falta aquí? El x más 1 Pues lo ponga arriba Estas fracciones son equivalentes a estas Solo que tienen el mismo denominador Y cuando tienen el mismo denominador Puedo operarla Voy a operar esto de arriba x por x, x cuadrado más x por 1, x Cuidado con el signo Menos x cuadrado Cuidado con el signo Menos afecta a todo esto Menos x, menos 1 Y queda Menos 1 ¿Vale? Pues aceptamos barco Qué malas son las drogas ¿Esto qué es? Un 5, ¿no? 5 x 20 5 x 20 es 100 A ver, ¿no? Otra ¿Borro? ¿Borro? Alcohol Alcohol ¿Cómo hay, María? Alcohol Que luego te hincha tú Sí, seguramente ¿Cuál es el mínimo múltiplo? Hombre, cuando probéis nos vamos Esto ya lo digo yo Nos vamos no, que os llevo yo ¿A sitio oscuro? A sitio oscuro Yo grabo nada más Ustedes hacéis las guarderías Yo grabo Han pillado en la playa Barcelona Uno O sea, estaba en la playa Con la sábana aquí Y tenía Echado de rodilla Con la cámara que hay puesta Debajo de la toalla Para grabar a las tías O a los tíos O a los niños Cualquiera sabe lo que he grabado Y otro que va con la cámara ya Y lo para la policía Y dice No me podéis hacer nada Porque la ley lo ampara Desde el momento Que estás en un sitio público Y tú te desnudas Queriendo La ley lo ampara Así que Ya sabéis Te desnudas sin querer Te desnudas sin querer No, yo si el tío Me pongo delante de la cámara Y me desnudo Graba esto Mira esto Me toco Así Delante del tío A ver lo que hace Cuidado, ¿eh? Te lo voy a poner de colores Esto es lo que había arriba ¿Vale? Ahora, ¿qué me falta aquí? Aquí he metido un x más uno Pues arriba tengo que meter otro x más uno Y aquí he metido un x menos uno Aquí estaba el x menos uno Pues aquí arriba tengo que meter el x menos uno Y ya está Bueno Y los que van por la calle detrás de las niñas Con el móvil ¿No habéis visto los tíos con los móviles detrás de las niñas ahí? Y ya los programas esos de... Objetivo no sé qué Sale La tía Ahí Abajo no hace falta que opere Abajo lo puedes dejar como estaba Pero aquí esto lo tienes que operar Esto es x más uno al cuadrado ¿Qué es? El cuadrado del primero El cuadrado del segundo más el 2 al primero por el segundo Y esto es El cuadrado del primero más el cuadrado del segundo Menos el 2 al primero por el segundo ¿Qué te queda? 2x cuadrado más 2 ¿Qué? Lo más lo puedes dejar Sí Sí Pero no, no Normalmente no se puede simplificar ni nada Aunque lo veas así A ver si es el D Y ahora te explico otros dos de aquí Se acabó ya Lo de mete mal ¿Algüedad? Gracias Por favor, no 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 Gracias.